¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Qué es? ¿Qué hago por aquí para ver? No parece, no. Está dentro directamente. Bienvenidos al Cato Black, señor. ¿Qué pasa? Un segundo, ¿eh? Vale. Bienvenidos al Cato Black, señor. Bienvenidos al Cato Black, señor. Bienvenidos al Cato Black, señor. ¿Qué? ¡No! No. 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 No, 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 no. ¡Epa! ¡Qué rápido te has ido, colega! No, a ver... Time to change. Ah, that's... I'll leave all my stuff in one of the lockers for the time being. My things should be safe in there till I need them again. This is a gentleman's club, after all. Have one on me, senor. Oh, thanks. What a kind thought. Locked. A naked lady? The artist is... Caroline Dean. Beautiful. Mm-hmm. Locked. Well, you just can't beat a nice nude. Locked. 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 No solo hay un pavo ¡Coño, el Dwayne! Este porca aparece ahora aquí Joder, en el En la primera o en el segundo juego En el segundo creo que fue El primero o en el segundo juego ¡Qué gracia! Además, era muy gracioso Es esta pareja ¡Oh, la magia! ¡Oh! 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 Aquí para el masaje, George ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde está la perla? ¿Dónde está la perla? A blooming as always, George En fact, you just reminded me I've got to get her some Mozart Kugeln Before I go home ¿Mozart Kugeln? Right now I'm in Salzburg ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué estás haciendo aquí? Justo siguiendo el objetivo, George Rumor es que alguien Está ahí haciendo lo mismo Hmm, quizás eso es yo Puede ser tú Puede ser un poder Puede ser mis amigos En Langley Yo pensaba que tú Estas Langley ¿Langley? ¿Moi? Tienes que mover con los tiempos, George ¡Muva con los tiempos! Muy bien, Dwayne Gracias, Dwayne Pero aquí no hay nada, ¿no? Ya estamos Gracias, Dwayne Gracias, Dwayne Ana María You should know You kidnapped her I see What about the money? What money? The large sum of money You're asking the wrong guy Mr. Stobart Please answer my questions It will make everything So much less painful In the end Senior Spalachy, sir We got a girl You mean the girl No, sir I don't think so This one's different And she's called Hey, lady What's your name? Nico Nico Collar Nico? Hey Nico It's me, George She still won't talk Mr. Spalachy, sir How very tiresome What shall I do with her Mr. Spalachy? This Nico What does she know? Nothing She's just a journalist I promise you Mr. Spalachy? What do you want me to do? Apparently she knows nothing Just deal with her Stick that gun in my face One more time And I'll shove it up your I didn't actually mean Nico Oh, my head Where am I? Nico Oh, my God What did I do? I feel like I've been here Oh, my God You have to escape You have to escape You have to escape All that That's not quite right That's not quite right I've cleared that for you, sir Keep the stick, sir It's okay I wonder what he's doing in there Yeah Now the floor's slippery And now I can slide on it Must be a bit cramped I wonder what he's doing in there Madre de Dios Defecto mariposa Ah Venga, ya Nos vemos Free Now, how do I get out of here? Hay una puerta en la pared, ¿la veis? That's Spalachy Who's he talking to? The American met Ana Maria But doesn't know where she went What about the girl? She was just a journalist Knows nothing Knew nothing, I should say These accidents are inevitable Time is running out It is imperative you find Ana Maria As you wish Will you be staying? We have one or two interesting specials on the menu today My God, that's Cardinal Janelli The Vatican is in league with the Mafia? Thank you, my friend But in these circumstances I think perhaps not Apropriate Of course, your eminence I shall lock up then And if Ana Maria is not being held by the Mafia Then where the hell is she? Well, she's escaped, Ana Maria He's gone very quiet He's gone very quiet Aha Wow Psst I'm going to call her I'm going to call her No I'm going to call her Why are you here? Why are you here? I'm here I'm here I'm here ¿Dónde? ¿Dónde estáis en la caja? ¿Dónde estáis yo, Jorge? Siempre está en la caja de eso. ¿Dónde? ¿Dónde estáis Niko? Ah, chido. Me siento muy desculpado de escuchar eso, Jorge. Debería salir de la parte de la maldita. No lo haces nada de mal. ¿Dónde estáis? Te tengo una llave para la limpieza. Te puedes salir de ese camino, solo... ¿De acuerdo? No puedo darme la mano para darle a ti. ¿Tienes ideas? ¿Dónde estáis Perl? ¿Dónde estáis en la caja de las ruedas, Dwayne? Hay mucho que Perl no sabe de mí, Jorge. Y se va a seguir así. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Finally, I can get dressed again. Great. I've got all my things again. Looks like a hot water valve. Please change before going through, sir. Locked. Locked. Using that won't work. You're still there, Duane? Yeah, George. I got you a key to the laundry room. You can get out that way, only... Yeah? I can't get my hand through to give it to you. Any ideas? If I drop that in, I'm never going to get it up again. Mm-hmm. Won't fit. What am I trying to do? Poke Duane's eye out? Mm-hmm. The rosary would fit, but it doesn't have anything to attach a key to. The rosary's now got a clip-a-tat. Good work, George. I'll attach the key. Now, I'd better scoot or look after yourself, George. Thanks, Duane. Mm-hmm. Mm-hmm. ¿Qué? La máquina de la lavación. Debería hacer mucho la lavación en este club. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Is that what I think it is? Well, if you're thinking it's a crudely constructed bomb that could blow the whole block of the kingdom come, then you'd be right. If we leave it alone, maybe it won't go off. Hmm, I wish that were the case, but that little timer on top tells me different. Mark, we need to defuse it. We? What you mean, we? Hmm, looks like we've got ten minutes. But do you know what to do? No, but I'm sure the military will have something like this on their database. Oh, Jesus, Mary and Joseph. Yeah, call them too if you think they can help. Ha ha, I'm not gonna do that. Ha ha, I'm not gonna do that. Ha ha, I'm not gonna do that. No, no, no. You know what this is? ¿Histo pa' que es? No, no, pero que es esto. Esto lo pilla por ese, ¿no? No. a mí que va a ser por aquí igual a bajar los dos igual me robé en el pirateo porque he hecho algo mal vale vale gracias no ¿No? Joder No se me ocurre ni cómo hacerlo, tío Ay, perdón Ya Es que esto se lo hago así Hay que servir porque si no No se me ocurre ni cómo hacerlo Mierda A ver si quería cambiarlos de sitio La leche Este pirateo va a estar complicado, eh A ver Yo creo que lo que está claro Es que este es aquí Y estos son para abajo Pero es que esto no sé qué diferencia hay de estos a los otros Que tiene que haber alguna Vale Y esto yo lo giro así Vale, tira para allá Entonces ahora le tengo que bajar Con otro Y hacer Tengo que hacer El puyetero cuadrado Vale ¿Y ahora? Vale, esto está Me faltan estos dos Y tengo esto, eh Hostia, si es que a ver cómo lo pongo Lo pongo Vale Vale No No Vale No sé si eso será Es que corto la Justo la movida No 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 Vale. Ah, no. Por aquí, perdón. ¿Pero qué puede pasar? Es que por ahí pasa para el otro lado. Eh, aquí pasa algo. ¿Por qué este no lo suelta? No entiendo. Ah, le falta uno, tío. ¿Vale? Y... Y este me sobra. Tengo dos. Ah, aquí hay algo que toma... O en todo. Esto es algo así, eh. Estoy muy cerca. Vamos a ver. Vale. Vale, no veo nada. Hemos explotado. Ups. Hemos... Ups. Hemos... Qué bueno. Hemos... qué a ti que habré hecho más de 10 a ver este había que poner primero porque es el que va vamos vale esto lo hemos hecho antes vale que más aquí antes hemos puesto todo esto es que habíamos puesto ahí es que habíamos puesto aquí creo y luego tenemos que poner otro aquí abajo y cuando le baje ese de aquí arriba no me vaya aquí y si pongo ese aquí y este va para allá tengo que hacer que suba aquí con este de aquí y ahora con otro de estos le enchufo vale y que más este ya está hostia ya está qué bueno pero si antes me lo he hecho parecido qué diferencia había con el de antes se han descargado en la pelea vale a ver si lo adivino tienes mucha prisa y ropa es que no se cargue con el de hace estática hostia algo de goma vale y la desactivación como es y Joder, ¿esto cómo me he acordado? Desde el terminal negativo de la batería a la caja del detonador Uno de los detonadores del dispositivo A continuación localiza el cable que al terminal del dispositivo de la batería al detonador ¿Vale? Ahora te toca cortar unos cuantos cuadros cuando vayas ¿Cuántos cuadros? Vale Vamos allá ¡No! Guante Estos tienen los guantes esos de pop rosa Ahora No, no, no. They go with your eyes? Uh, yeah, thanks, I think. Mark, can you defuse a bomb? Well, let me see. No. Good, that makes two of us. Do you think I should be scared, George? Don't worry, I'll be scared for both of us. Okay, let's see. It's the timer device for the bomb made from an old pocket one. Seems to be the actual trigger device for the bomb. Vale. It looks like a fail safe device for the trigger. Very professional. The wire runs from the negative terminal on the battery to the secondary trigger. Eh, what do I do? With the knife? Let's see if this works like it does in the movies. No, hostia. Me ha dicho el del... Ah, ha dicho el del... Ay, no. ¿Que lo tengo que volver a hacer? Joder. A ver. Oh, como era? Esto... Es como que mi cerebro ha pasado de ello. A ver, una de estas aquí. No me acuerdo, no me acuerdo. Otra de estas aquí. Esta era aquí arriba. Mirándole ahí, creo que así. Y luego había que hacer aquí el cuadrado. Con esta. Con esta. Y con esta. Ta, ta, ta. Esta con esta arriba. Luego tiran para aquí. Eh. Esta aquí para que baje. Y como baja, necesito que tire para allá. Esta aquí. Creo que ya está. Vale, con el cuchillo ni toco. ¿No? Por lo que se ve. Puntar los cabros antes de cortarlo. Terminar negativo la batería de la caja del detonador. Es ese. Ay, los guantes. Vale. Se tiene que... A ver cómo me... Se da pesada que me he dado. Ah, que ya los tengo. Pero me los tengo que poner. ¿Dónde están los guantes? ¿Qué pasa? No voy a hacer eso. ¿Qué pasa? Se ha quedado pinto. No voy a hacer eso. Ah, vale. Que yo antes lo he leído. Pero el ahora no ha leído lo de los guantes. Y como no ha leído lo de los guantes, no lo sabe. Juego. Ahí va la leche, tío. Ah, ¿dónde es la info? Oh, tío. Notas, ¿no? Vale. Vale. Mark, necesito tus guantes de la caja. George, no hay tiempo para limpiar. Necesitamos que desfuse esa cosa. Los libros de la caja de la caja dicen que el estatic puede provocar una bomba. Necesito usar algunos guantes de la caja, y el guantes de la caja serán brillante. Bueno, ¿por qué no te dijo? Aquí, se van con tus ojos. Ah, sí. Gracias, creo. Ostrás. Ostrás. Eh... Con el... Con este, ¿no? No, sí. Con este. Sí, 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 sí. Hay que hacer el dibujito que hacen. Ya tengo que cortar el cable correcto. Que el cable correcto es el que iba del detonador aquí. Este. El cable corre de la caja 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 de la caja. Sí. Bueno, aquí pasa. Ahí... 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 Toma. La musica está buena. ¡Ostras, lo hice! ¡Hemos salvado el edificio! Ufff... No lo pensé por un momento, George. Creo que lo tomaré para mantener de cierta. bien no se van a volver bueno, si se van, estarán desculpados de que se vuelvan tan pronto bien, tú tomes bueno, hola chicos ¿qué es esto? platón oh, qué sorpresa George, ¿qué es lo que pasa, George? ¿qué es lo que pasa, George? Pero... estás muerto. Estás muerto y cansado, eso es por cierto. Pero... he escuchado el disparo. Te llamaste. Me asumo... Nunca me asumo nada cuando se trata de mí, Georges. Deberías saber eso. Puedes haberme llamado al menos. Mi teléfono se fue agarrado. No es necesario. Quizás mejor me digas lo que pasó. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? No hay nadie. Si una vez hicieron oro monótonico aquí, seguramente no hay más. El lugar ha sido agarrado. Y recientemente... Ahora que somos Nico, ¿no? Vale. Somos Nico. Ahí está. Hay una plantilla. Una plantilla. Pero no hay. Lo que es cierto. Pero no hay. Llevo. No lluvir. No lluvir. No lluvir. Y no lluvir. Es amigo venga ahí abriendo puerta por aquí hay algo ¡Suscríbete al canal! A ver ¿Qué más hay por aquí? 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 ¿Qué pasa? Qué cabrones No me deja para adelante y para atrás ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I already have some. 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 I can't push the pipe. There's stuff in the way. So, how deep is the hole? Maybe with a bit of a push. So, how deep is the hole? I'm not just going to go climbing straight in. It could be as deep as the hole. That's not a good idea. I'm just going to go climbing straight in. It could be as deep as the other one. So, how deep is the hole? So, how deep is the hole? Looks like the secretary's wedding photo. I don't know. I don't know. I don't know the password. I don't know the password. The secretary's computer's on, but it needs a password. Looks like it took quite a bit of damage in the fire. A gun display case. But the gun's gone. A gun display case. A gun display case. Maynard certainly seemed to be into guns and girls. It's Ronald Maynard. I wonder what happened to him. Gold-plated name tag. Ronald Maynard, director of engineering. He's the maniac who gave the interview. I wonder what happened to him. I don't know the password. I, 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 I know the password. You're going to ruin it, darling. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No podemos hacer nada con la computer. No sé si los habrá invertido o no. No es el código correcto. 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 No se cae. Coño, Ana María. What a mess! And it doesn't look like the explosion caused it all. What a mess! It needs a key, and I don't have one. No way am I doing that. No way am I doing that. I don't have a key card. The door's locked. It smells pretty funky. The men's locker room, I think. Hello? The door's locked. I don't have a key card. I can't get a proper grip with my bare hand. Door. Meet Jack Handle. Let's have that oil. No es esta vez. No es una buena idea. 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 No. 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 ¡Suscríbete! La puerta está cerrada. Mr. Spalachy, ¿qué quieres hacer? Aparentemente ella no sabe nada, solo se trata con ella. Ponle esa arma en mi boca una vez y yo lo haré de tu... Ay, perdón señora, maldito. Es emocionante. Oh, I'm Maynard. Who are you? I'm a journalist. Oh, yeah? From Paris. I saw you on TV talking about the gold. You were pretty good. No, not good. I'm not good. I'm brilliant. Nobody else in the world has done what I've done. Not for thousands of years anyhow. Monatomic gold. It's real. I've made it here. You must be very proud. Proud? Of course I'm proud. The pharaohs, they were the first, you know. Then Moses, he had the secret. He made the gold like me, in the desert. It's magical. Kills people, but saves them too. Stops disease, but wipes out millions. No wonder they were scared, huh? But I wasn't. I tainted. It's beautiful, you know. Whoa, you're not here to steal it, are you? No. No. I want to tell you a story. To the world. Hmm? Follow me. My own design. What do you think? It's amazing. Uh, brilliant. I know. The gold goes in there. The machine focuses the energy, then wham! Wallop! Monatomic gold. Lots of it. Output was fantastic. They wanted as much as I could make, so I made as much as they could ship. Who's they? My clients. Why did they want it? For a weapon. A big weapon. I know that's what they were doing and I hate them. I hate them. But that's terrible. Damn right, he's terrible. They didn't ask me to help. How mad is that? I mean, I love weapons. I'm brilliant at weapons. Weapons are my second favorite subject. Next to gold, huh? No, no. Next to girls. Girls, girls. Oh man, I even like the word. Girls. So was there some kind of accident? No, those other men. They came. Blew it all up. Mad. Mad. Mad! You wanna know something? I eat this stuff. Oh yeah. Every day. Protected me, you see, from their bombs. That was lucky. Lucky? Lucky? Are you insane?! I mean, unlucky. So, what happened to Ana Maria? Are you her friend? No. Oh no. She's not my friend. In fact, I hate her. Good. I hate her too. She's a bitch. A swindling bitch. Took all my money. Millions of dollars. She hit it. I'll show you. She's a witch. She's a witch. Zafadora? Zafadora? ¿Qué es, Ana Maria? It must be... my money. Oh no, but I can't open it. I've tried everything. How about... Yeah? Put the safe... in the centrifuge. What? What would that be... Insane? Totally. Pero podría funcionar? ¡Buenos! ¡Es la mejor idea que he tenido! ¡Vamos a hacerlo! No tengo el código para abrirlo, y no voy a conseguirlo. El panel de control funciona, pero las cadenas se arrastran en el lugar. El panel de control funciona, pero las cadenas se arrastran en el lugar. ¿Y me voy a ir a poner el qué? El oxido, el aceite. ¿Qué? ¿Abajo? ¿Qué? ¿Abajo? ¿Qué? Ah, que también tengo que bajar yo, claro. ¿Qué pasa? No quiero abrirla, quieren alzarla. No quiero abrirla, quieren alzarla. No quiero abrirla. No quiero abrirla." Gracias por ver el video 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 Tell me more about the centrifuge I'll be a god amongst men This place must have cost a fortune to build Oh, it did millions So who paid for it? You never met anyone else? Uh, once a guy on the phone Forget his name, who cares? She owes me money I'll make her pay? She was making a fortune She was making a fortune out of my gold I know she was Hmm, somehow I need to attach the chain to the safe Hmm, somehow I need to attach the chain to the safe Like, she would have to attach the chain to the pressure La máquina es enorme, debería haber costado millones para construir. Esta es obviamente la parte que se preocuparon. El resto del compoundado está roto, pero esta máquina es de la obra. La máquina es rota. No está rota, creo. La máquina es rota. Un old-fashioned lock. La máquina es rota. La máquina es rota. No tengo la máquina. La puerta ya abierta. La máquina es rota. 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 La puerta ya mismo. La máquina es rota. El proceso de rota. Locked with an old-fashioned lock. No hacking through there. Using that won't work. No hacking through there. Oh, yeah. No hacking through there. It's been a while. I'm going to get it. That's what I'm going to do. No, no, no. No, no, no. 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 An old-fashioned look. Some kind of roller system probably used to move the big hoppers about. Some kind of roller system probably used to move the big hoppers about. Let's hope the hook's going to hold. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Wait, I can't get out I can't stop it I can't stop it I can't stop it I'll have the folder and key Hmm, a bank statement and a technical draw The statement shows that the factory has received a large amount of money From St. Michael, account number three Very interesting What was that noise? Sounded like a big machine, boss I know that, you idiot, but what did it do? Don't know, boss Find the girl, but watch out That maniac's gotta be around somewhere Vito! Go out and stay in the hall Don't let him use the elevator Yes, boss They're in the big hall Time to get out of here As you may have the elevator Okay, guys, we'll be right back up here I can't stop it 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 Gracias por ver el video. ¡Locked! 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 Releasing the door. ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? Releasing the door. ¿Quién está ahí? Aquí está, boss. ¿Quién está ahí? 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 not the right thing to do using that won't work I can't get a signal ¡Suscríbete al canal! 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 Stop fácil, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So how did brother Mark deal with the bird droppings? Ha! Damn funny, Godfrey. Haven't laughed so much in years. So, was he angry? Not until you left. Then he went into a right old paddy. me atacó con su broma. ¿Pero? Yo he pasado todo el día tomando los britos de mi... Ah, bueno, todo en buen caso. ¿Te gusta el vino, ¿no? No he tenido el otro. ¿Qué es lo que te hace de esto? Es un verde verde de dentro de la vatican. ¿Qué tipo de bottle se llama eso? Es un viaje, sir. Bueno, no es tan worth el viaje, si me preguntó. ¿Qué es lo que te hace de esto, Archie? Anywhere I can. Dregs from old barrels, drops from empty bottles, paint stripper. Paint stripper? Goes down a treat with coffee and a cigar. When I need a truly great tipple, I head for my secret stash. Secret stash? Walls have ill. And where is this stash? Damned if I know, Ginger. Then how do you get back there? Body leads, I just follow. You sure do have a thing for my friend there. She's a fine woman. Curvy, voluptuous, lovely soft edges. Huh? Cheers, Archie. Oh, just admiring your bottle of meth? That's got a last bit till sunrise, you know. You sure live the high life, Archie. That's not the right approach. Using that won't work. Using that won't work. The perfect voice. Good morning,ixel. Keep living in front of the night. Hello, maybe? I just thought I beatantes Withe on the side. Gracias por ver el video. 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 Gracias.